Adentrito Samba y chacarera Pide el bailarín Al compás de un legüero Que empieza a latir Si las cacharbollas Sueltan un gemir Seguro es don Amancio Tocando el violín Adentrito Canta una chicharra En el algarrobal Vibra la pachamama Para el carnaval Queridos amigos Bienvenidos al Folclore La Casa del Trovador Domingo 5 de abril Comenzamos este mes de abril Y bueno realmente Siempre tratando de llevar El mensaje que acompaña a la familia Y los amigos Nos tenemos que quedar en casa Y pretendemos ser Su mejor compañía Como lo venimos haciendo Desde hace 24 años Camino al aniversario de plata En el mes de noviembre 1275 domingos En la televisión argentina De La Casa del Trovador Y nos vamos A la fiesta del Cordero Serrano En Tanti Para escuchar Dos canciones Del querido Trovador Del querido nombrador De Daniel Toro Y Julio Fontana Aquí está Facundo Toro Escríbeme una carta Zamba Para olvidarte Escríbeme Con tintas de violeta En un papel de amor Color ausencia Escríbeme Poniendo en cada perazo La fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo Y es un abrazo Tuyo Una carta Mi amor De alegría Una carta Que diga Que me extrañas Que me quieres Y que sigue siendo mía Solo mía Siempre mía Escríbeme Escríbeme Con tintas de violeta En un papel de amor Color ausencia Escríbeme Escríbeme Poniendo en cada perazo La fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo Y es un abrazo Tuyo Tuyo Una carta Una carta Mi amor Que me empañe Los ojos De mi piel Una carta Que diga Que me extrañas Que me quieres Y que sigue siendo mía Solo mía Siempre mía Una carta Mi amor Una carta Mi amor Una carta Mi amor Que me extrañas Que me extrañas Que me extrañas Mi amor Una carta Mi amor No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves Qué pena me da Solo una pobre canción Da vueltas para invitar Y ha cenado que dejará Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son probados Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando También olvidar También olvidar De vos Qué pena me das Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato te extrañé Mi samba para olvidar Industrias de aguas Unión junto a usted Telefono 523-0777 Queridos amigos La Casa del Trovador Puerta y corazón abierto Al canto y la cultura nacional 1275 domingos En la televisión argentina Camino al aniversario de plata En noviembre del 2020 Volvemos a la fiesta criolla De Estación Juera en Selman ¿Por qué? Porque vamos a presentar Y vamos a recordar El paso de esta querida artista Por la fiesta criolla De Juárez Selman Hija de don Carlos Carabajal El padre de la Chacarera Hermana de Peteco Carabajal Nada más y nada menos Que nuestra querida amiga Roxana Carabajal En la Casa del Trovador Arriba las palmas Las palmas Arriba señores Vamos que esta es una pierna De que te conocí Y has hecho dueño de mí Y yo no te ofrezco riquezas Vida y solo el amor que te di Desde que te conocí Te has hecho dueño de mí Y yo no te ofrezco riquezas Vida y solo el amor que te di El amor con el amor El de tres con el de tres Y la escala de Dios se paga vida Y con el ingratito también Que consuelo puedo darte Pa'l tiempo de mi partida Te dejo toda mi vida Y hasta otro día Y ya va a aparecer ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey, hey, hey, hey! No se quede, no se quede Vamos Bachi del Bono Sánchez, niño, eres ¡Oh! Los años largos pasaron Sin que te vieran Los carnavales muy tristes, qué cosa fiera Los carnavales muy tristes, qué cosa fiera El amor con el amor, el deseo en el este Y la ingratitud se paga vida hoy, con ingratitud también Que consuelo puedo darte pa'l tiempo de mi partida Te dejo toda mi vida, y nos vamos bailando, bailando Para el peñón del águila, ya vamos muchachos ¡Alegría pa' todos! Abre las manos, arriba señores, arriba ¡Hey! 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 ¡Buenas noches! Muchas gracias La casa del trovador, aquí en Mariano Moreno 47, en la clínica del doctor Julio César Acosta Quien nos está acompañando y respondiendo a las preguntas de los televidentes Doctor, ¿cómo le va? Bien, la dieron, un gusto Mariana del Centro nos pregunta Me operaron varias veces, seis o siete veces De papilomas, de cuerdas vocales Y me dijeron que me volvió una grande Y además, se me pegaron las cuerdas vocales Y estoy más difónica que nunca Me recomendaron operar con láser ¿Usted opera con este método? ¿Puede darme además la explicación, la dirección y el teléfono? Bueno, el papiloma es una enfermedad que es virósica y es residivante O sea que vos operas y vuelven Acá han venido muchas veces pacientes que han sido operados varias veces en distintos lugares y vuelven Yo siempre digo que es como el hormiguero Vos combatí uno acá y te aparece acá Bien, en este caso también pasa eso La causa principal del papiloma es por contagio bucogenital Fíjate que los niños, por ejemplo, también tienen papiloma Que se han contagiado en una madre que tiene papiloma en el canal del parto Fíjate que curioso, ¿no? Nosotros hemos operado varios chicos Bueno, esta chica evidentemente debe operarse nuevamente de ese papiloma Dice que la han operado varias veces Seguramente, y Dios quiere que sea así Se opera ahora y termina su papilomatosis Yo he visto varios casos, ¿me entiendes? Porque después hay que hacer un tratamiento antiviral Y con vitaminas, etcétera, etcétera Pero eso no da la afonía severa que ella dice tener Lo que da es eso que le dijeron que se han pegado las cuerdas vocales ¿Por qué? Porque seguramente han estado cerca de la comisura anterior O en la comisura anterior Y al operar, evidentemente, se llagan las cuerdas y se pegan Y eso se llama sinequia Y es lo que más difonía o afonía severa produce Entonces, en el mismo momento Se opera el papiloma y la sinequia Que por otro lado también la sinequia es residuante Ahora, nosotros hemos comprobado que Hecho con láser Tenemos muy poca residiva Entonces, si dos, tres, sobre más de cien Sinequia es operada Y papiloma Hemos tenido algunos que han residuado Pero En la segunda o tercera intervención Con láser Han desaparecido Esa es la ventaja fundamental Que tiene el láser Además Es una cirugía rápida No sangrante Y con una mayor seguridad Es indolora Y en cuanto al tiempo Se demora 15 a 20, 25 minutos Y este Con un postoperatorio Fantástico Y casualmente Dentro de unos días Tengo que operar Un paciente Que tiene una sinequia Y lo han operado ya varias veces Y le ha vuelto la sinequia Incluso Cada vez Muchas veces Se hace más grande Ahora Con el láser Tenemos mayor éxito Que cuando operábamos Con otros métodos Acosta Centro privado Nariz, garganta y oídos Único centro de cirugía Por láser En otorrinolaringología De la provincia de Córdoba Autorizado por el Comité Nacional Mariano Moreno 47 Córdoba Y en noviembre De hace dos años atrás Celebrábamos nuestros 22 años De la Casa del Trovador En la Televisión Argentina En el escenario mayor Atahualpa Yupanqui En la Plaza Próspero Molina De Cosquín Capital Nacional Del Folclore Hasta allí llegó Juan Carlos Mancilla Uno de los fundadores Del Conjunto Ibotí Y así llegaban A nuestro aniversario 22 Ibotí En la Casa del Trovador ¡Vamos que se termine! ¡Arriba, arriba! ¡Adiós! Campos de corriente Frente a un narisco rodeo Engreído un toro pampa Clava en la tierra sus lampas Insultándole a un homero Se hace un raro junto al monte Iniciando a saque el duelo Hecho en vestidas y aguampas Y a pezuñas que levantan El polvo que va hacia el cielo Cuando todo se diluye Como un santo en la contienda Al morirse aquella tarde Queda una mancha de sangre Y un pampa menos en la sienta ¡Sé un feliz! ¡Falma, falma! ¡Que se bailan, mis señores! ¡Fiesta, fiesta! Un bailar y para esas chicas ahí ¡Gracias! 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 Queridos amigos, La Casa del Trovador, un sentimiento que quiere recordar lo que fue en vida Nicolás Colacho Brizuela, uno de los prolíficos músicos guitarristas que tuvo la música popular, la música nativa, la música argentina, quien acompañó durante prácticamente 20 años a la negra Mercedes Sosa. Tuve el gusto de conocerlo y que me acompañara en una de las producciones que grabé para el sello Emmy Odeon allá por el año 1983. Querido Colacho, que Dios te acompañe y por siempre tu recuerdo en esta vida terrenal. La Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia todos los años despide el año con los compañeros trabajadores de farmacia en el predio Carlos Alfredo Ahumada, de camino a San Carlos. Quiero saludar a toda la comisión directiva de ASTF y desde luego recordar este momento que compartimos en La Casa del Trovador con este humorista tan querido que prácticamente ya es cordobés, a pesar de que él nació en Catamarca. El bomba contrera en La Casa del Trovador. Ah, ahí lo de la farmacia se verá junta el viernes. Pero no voy ahí yo. Viste que ahí nomás nos sacamos el permiso. El martes le decimos a nuestro mejor amigo loco, manda un mensaje de texto, yo digo, deja el teléfono cerca a la bruja. Deja el teléfono cerca a la bruja, pone la foto, todo. Y viste que nuestras mujeres cuando ven a nuestros amigos en la foto, en el nombre, nunca los reconocen por el nombre, el apellido, el apodo, sino por la característica preyorativa que ella le pone. Vos le mostras el mensaje y te dice, ah, el borracho, el borracho. Ganador del Fernet de Oro 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y el 2010 no se presentó porque estaba enfermo. Pero no es ningún borracho. Y lee el mensaje delante de tu señora y dice, ah, no, es para que le confirme si de ahí... Y vos qué esperás que te diga tu señora ahí, bueno, gordo, andá, muda, nada. El miércoles volví a insistir, el jueves cuando ella está cocinando, le afirma a la chata, le hace un masajecito en la cola como para meterle una inyección, acercá la boquita al oído y le decís, ¿quién va a dejar ahí? ¡Maricón! Nunca hay que pedirle permiso a las mujeres porque las mujeres te orinan los eventos. Porque no hay ninguna mujer que cuando vos te vas de joda salga a la vereda y te diga, andá, gordo, yo después averiguo en qué comisaría estás. No, viste que las minas salen como si fuera un terremoto, viste que salen vestidas de cualquier manera cuando vos te subís al auto y dices, andate, andate, algo te va a pasar. ¡Má, venenosa! Y dicho y hecho. Vos te vas de joda, se quema el asado, el vino está agrio, los trabetes y no se han querido desnudar. Todo te pasa. ¿Para qué? Para que vos llegues a tu casa y le digas a tu señora, le contés todo lo que te ha pasado y ella te diga la frase que más le gusta a las mujeres. ¿Has visto? Yo te he dicho. Porque no hay peor cosa que ponerle a tu mujer para un evento porque te lo incendia. Vos le decís, gorda, vamos para Jumipal, llevá el seguro del auto, ¿quién te va a pedir el seguro del auto si vamos por acá? Salí a la ruta, control policial, policía federal, policía de la provincia, voy a scao, bromatología. Te agarran esos canas nuevitos que ni los conoces, ¿viste? Que te miran serio así, te dice, carnet de conductor, cédula verde y seguro el auto. Y tu mujer no lo mira, el cana, te mira a vos y te dice, ¿viste? Yo te he dicho. ¿Viste que vos te haces de buscar los papeles como para que el cana te deje seguir? ¿Qué te dice ella? No, no lo busqué si no lo has traído. ¿Para qué necesita enemigo? Por eso yo soy un nostálgico y digo que vivo de otra época, porque yo pongo de ejemplo el perro. El perro, en la época de mi viejo, ¿qué es lo que era? Perro, ni nombre tenía. ¿Por qué? Porque era perro. El perro se mandaba una macana y que decía mi viejo, perro, perro. Y el perro sabía que era él porque era perro. Ahora no, las mujeres se compran mascotas. Mi mujer se compró dos mascotas, Johnny y Teddy. Porque viste que las mujeres le ponen nombre de persona a los perros. ¿No te pasó que a veces va a la casa esa vieja que te dice, no, no se siente ahí que se sienta Manuela. Y empezaba a buscar y Manuela es un caniche, estoy así chiquito, alimentó con electricidad. Viste que son esos perros que vos los querés tocar y te hace... Todos con cara de horto los perros. ¿Qué función cumplía el perro en la casa? Cuidar la casa, porque para eso era perro. Perro chico te ladraba, perro grande te mordía. Ahora no, te tenés que comprar una alarma para que no te chole el perro. Viene la alegría, mi señora, cuando lo ve a los perros. ¡Salta con la mami! ¡Salta con la mami! Y yo me acerco y le digo, che, gorda, ¿no me viste los calzoncillos? ¡Ahí está el calzoncillo, vieja! ¡Ahí está el calzoncillo! ¡Ahí está el calzoncillo! ¡Ahí está el calzoncillo! ¡Salta con la mami! ¡Salta con la mami! ¿Vos sabés que yo a veces le digo, ¿por qué no me pone un collar y me trata así? ¿Dónde dormía el perro? Afuera. ¿Por qué? Porque era perro. Invierno, verano, el invierno se cagaba y frío, en verano se cagaba y calor. ¿Por qué? Porque era perro. Ahora no, noche de invierno con tu señora, haces la famosa cucharita, prendes ese canal que empieza con B corte y termina Nenus, le metes una mano entre el enagua y sentís una cabeza que te sale de la almohada y te hace... ¡El perro! ¿Y qué te dice tu señora? No, si Johnny no quiere, no hagamos. Gracias, profesor. Muchas gracias. ¿Sabés que tenemos la misma señora o el mismo perro? La Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia informa, en relación a la prevención del coronavirus, los empleados de farmacia solicitamos respetar las siguientes normas. Solo concurra a la farmacia cuando sea necesario y en forma individual. No concurra con niños, ancianos y grupos de riesgo soliciten que alguien realice sus compras. Respete el metro y medio de distancia entre personas. Al toser, cubra su boca con el pliegue del codo. Evite las aglomeraciones en el establecimiento e ingrese solo cuando pueda ser atendido. Notificar uso de barbijos y guantes en caso de presentar síntomas. Recuerde, si presenta síntomas compatibles con COVID-19, fiebre acompañada de tos seca y dificultad para respirar, comuníquese con el 0800-222-1002, opción 1. Informó ASTF. David Cardoso, Secretario General. Hola, buen día a todos. Quería enviarles este mensaje en primer lugar para pedirles a todos que estrememos las medidas de cuidado y de higiene en los lugares de trabajo y por otro lado, hacer un reconocimiento enorme a todos los trabajadores y trabajadores de farmacia en estas instancias tan difíciles que tenemos que atravesar todos los argentinos. Creo que esto todavía más pone en valor cuál es nuestra tarea diaria, un eslabón más en la cadena de la atención de la salud, que a veces por ahí no se entiende la dimensión que se tendría que entender cuál es nuestra tarea detrás del mostrador. Yo quiero pedirles a todos que se cuiden, agradecerles por el esfuerzo que están haciendo, agradecerles en nombre de toda la gente que concurre a la farmacia estar ahí frente al mostrador ante esta circunstancia tan difícil, arriesgando muchas veces todo lo que hay que arriesgar en pos del bien común. Yo creo que debe haber un reconocimiento de toda la sociedad, a los trabajadores de farmacia, a los trabajadores de la salud que se han puesto en la trinchera a pelearle a este virus que realmente está devastando el mundo. Quiero decirles que están publicadas en la página y en el Facebook de la institución, los teléfonos que vamos a estar las 24 horas atendiendo cualquier necesidad, cualquier urgencia o cualquier requerimiento que ustedes necesiten y también para su familia. De más está decirles que estamos con cada uno de ustedes y les agradecemos muchísimo el esfuerzo que están haciendo. Sin duda, pedimos a Dios que nos proteja a todos y que pronto podamos salir de esta difícil situación. Les mando un gran abrazo en nombre mío y de la Comisión Directiva. ASTF, Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia, Ituzangó 444, teléfono 422-0650. A ver, a ver, a ver, a ver las luces al frente, así vemos las manitos de todos. Arriba nomás, chango, todos, todos, todos. ¡Sí, señor! ¡A ver! Causan y me hago ni saspa gaño causan del dolor Por una preciosa flor soncoita, bartir y saspa Ahora más Marta, papá, y ti, que a tu manera Y a Tashkirispa, arunga su cuantarea Aruguita, chiquitita, y aruguita de mi amor ¡Hala, qué falta nomás! A ver, a ver, chamo, que vas a patear acá ¡Vamos, Pacu, nomás! ¡Bueno, negro! ¡Eso es! Y veas a patear ya, no lo más ¡Ay, chiquitita! Y a ver, al compás de esta arunguita el corazón me atrampea Una niña de ojos arcos más dulce que el volán ya ¡A ver, mamá! Mi santiagueña, planta la quita Florcita y guiña, el pago la machulita Aruguita, chiquitita, y aruguita de mi amor ¡Y siguen nomás, señores! El esfuerzo permanente de sus habitantes hicieron fuerte a esta comunidad Tinoco es gente de fe con amor a la tierra Queridos amigos, seguimos acompañándolos, como indica el Gobierno Nacional Quedarnos en casa para el bien de todos Y fundamentalmente, no perdiendo esta cotidianeidad Que venimos manteniendo desde hace 24 años Camino a los 25 años de la Casa del Trovador en la televisión argentina 1.275 domingos, este 5 de abril Y les cuento que el domingo que viene Tendremos un especial de Pascua Con la misa criolla Que grabáramos en Cosquín Con Zamba y Pildor Y la agrupación Coral Cantarte Y el Coro Municipal de Cosquín Mientras tanto, vamos A la Sociedad Belgrano A la coqueta Sociedad Belgrano Donde en tantas oportunidades Estuvimos con nuestro programa Allí, cantando este tema Que tantas veces interpreté Con los Cantores del Alba Un clásico de la música argentina A ver el aplauso Para aquellos primeros cantores del Alba Que llevamos en el corazón Que siempre tienen una canción Para cada momento del ser humano Con los ojos en sangre De llorar en mi pobreza Vengo a darte el adiós Porque han dicho que yo Busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay Todo mi amor vale más Todo mi amor vale más que el dinero Como sangra el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Es quitarme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Si señor El aplauso Para todos los enamorados Que este día están acompañando La Belgrano Ahí va la vida Como sangra el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Es quitarme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Sí señor Más allá de la muerte Bueno y hay algo más Para los que bailan Me dicen pasteliter Porque vendo esa dulzura Me embrillo de batata Bien serrana la fritura Me dicen pasteliter Queridos amigos Seguimos compartiendo La casa del trovador Puerta y corazón abierto Al canto y la cultura nacional Y por eso también recordar Cuál fue nuestra premisa Allá en el año 95 Los grandes del folclore Y los nuevos valores Aquellos que vinieron Afianzándose Y que luego se van consagrando Tal es el caso De este querido amigo Un ser humano excepcional Muy humilde Y gran cantor Porque sabe llegar a la gente Sabe llegar al público Por donde va Deja buenos recuerdos Y vuelve Es de Cruz del Eje La cuenca del sol Tierra que tanto quiero Y es nuestro amigo De esta manera Cantaba Cristian Valle En el anfiteatro municipal De Salsacate Un saludo Al querido Julio Cejas A la familia Cejas Allá en Salsacate En mi corriente por al En donde te conocí Por la intimidad y botín De labios color rubí Mi pena se hace canción Cuando te quiero soñar Entonces el corazón Y el alma quiere cantar Yo nunca sabré por qué Ni cómo llegaste a mí Si en cambio no olvidaré La tarde que te perdí La tarde de nuestro adiós Te dije en aquel cantar Se queda mi corazón En mi corriente por al Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca olvidaré Dulce amor de ayer Y en la soledad De mi noche cruz Con los de canta el cariñito Fui bajo el cielo azul Te recordaré Nunca olvidaré Dulce amor de ayer Y en la soledad De mi noche cruz Con los de canta el cariñito fiel Sapuzcay Sapuzcay Una vueltita más Así se baila Así se teje Así se borra Miren, miren Un sapuzcay para los bailarines Si tienes alguna vez Memoria de lo que fui Acuérdate de un clavel Y de una noche de abril Acuérdate de un jazmín Acuérdate dulce amor De un largo beso y después Con lágrimas y un avión No quiero decirte más Con el finita y vos ti Que yo me muero de amor Y que mi amor eres tú Y si no puedo tener La dicha de verte más Que viva siempre feliz El vigor y el tiempo Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca olvidaré Dulce amor de ayer Que en la soledad De mi noche cruz Solo sé cantar cariñito fiel Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca olvidaré Dulce amor de ayer Que en la soledad De mi noche cruz Solo sé cantar cariñito fiel Que genio En relación a la prevención del coronavirus La Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia Brinda las siguientes recomendaciones Para los empleados de las mismas Cada establecimiento Deberá proveer y garantizar Los elementos de prevención Tales como barbijos Guantes Alcohol en gel Elementos de limpieza Y esterilización De cada puesto de trabajo Mantener dentro del establecimiento La misma cantidad de clientes Que de empleados atendiendo Los clientes excedentes Deberán permanecer fuera del establecimiento La distancia Que debe existir Entre el vendedor Y el cliente Durante la atención Debe ser de un metro y medio Por lo que sugerimos La demarcación de esta zona Utilizar dos bolígrafos Uno para el vendedor Y otro para el cliente Disponer de alcohol en gel Para la limpieza de manos Del cliente Previo a su atención Seguir las recomendaciones De prevención E higienes personales Recuerde Si presenta síntomas Compatibles con COVID-19 Fiebre acompañada De tos seca Y dificultad para respirar Comuníquese con el 0800-222-1002 Opción 1 Informó ASTF David Cardoso Secretario General Hola, buen día a todos Quería enviarles este mensaje En primer lugar Para pedirles a todos Que estrememos las medidas De cuidado y de higiene En los lugares de trabajo Y por otro lado Hacer un reconocimiento Enorme A todos los trabajadores Y trabajadores de farmacia En estas instancias Tan difíciles Que tenemos que atravesar Todos los argentinos Creo que esto Todavía más Pone en valor Cuál es nuestra tarea Diaria Un eslabón más En la cadena De la atención De la salud Que a veces Por ahí No se entiende En la dimensión Que se tendría Que entender Cuál es nuestra tarea Detrás del mostrador Yo quiero pedirles A todos Que se cuiden Agradecerles Por el esfuerzo Que están haciendo Agradecerles En nombre De toda La gente Que concurre A la farmacia Estar Ahí Frente al mostrador Hasta esta Circunstancia Tan difícil Arriesgando Muchas veces Todo lo que hay que arriesgar En pos del bien común Yo creo que debe haber Un reconocimiento De toda la sociedad A los trabajadores De farmacia A los trabajadores De la salud Que se han puesto En la trinchera A pelearle A este virus Que realmente Está devastando El mundo Quiero decirles De que Están Publicadas En la página Y en el Face de la institución Los teléfonos Que vamos a estar Las 24 horas Atendiendo Cualquier necesidad Cualquier urgencia O cualquier requerimiento Que ustedes Necesiten Y también Para su familia De más Está decirles Que estamos Con cada uno De ustedes Y les agradecemos Muchísimo El esfuerzo Que están haciendo Sin duda Pedimos a Dios Que nos proteja Todos Y que pronto Podamos salir De esta difícil Situación Les mando Un gran abrazo En nombre mío Y de la comisión Directiva ASTF Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia Ituzaingó 444 Teléfono 422 0650 Seguimos compartiendo La Casa Del Trovador Puerta y corazón Abierto al canto Y la cultura Nacional Y es parte De nuestra cultura De Córdoba Aquel legendario Feliz Cuarteto Leo Por eso quiero enviar Un saludo muy grande A nuestro amigo Eduardo Gelfo El jovanísimo Eduardo Gelfo Que sabemos Que está saliendo Y recuperándose De algún problemita De salud Querido Eduardo Gracias por acompañarnos Siempre Y también Decirles A todos los Músicos De la música popular De Córdoba Del Cuarteto Que vamos a tener Otro especial En el mes de abril Que tiene que ver Con el homenaje El recuerdo A la música popular De Córdoba Porque hay una enorme Cantidad de cuarteteros Que también tenemos En nuestro programa En el archivo De la Casa del Trovador Y lo vamos a compartir Bueno Llegó el momento De ir a la fiesta Del Cordero Serrano Al anfiteatro Municipal De Tanti Porque allí Facundo Toro Versionaba De esta manera Una canción Un tema De la Mona Jiménez Facundo Toro En la Casa del Trovador Mi corazón Mi corazón De la sangre Todos los domingos Se va a la iglesia En el primer banco Ella se sienta Cuando el sacerdote Dice la misa Y la luz Se enciende En sus mejillas Nadie se imagina Que hace ya tiempo Sin quererlo Ella lo amó En silencio Nadie se imagina Que está sufriendo Al ver imposible Su amor Secreto Ella Vive enamorada Se muere por él Y él no sabe nada Ella Todo lo que siente Sin evitarlo Pero no se atreve Ella Ella le permite su Dios Que haga que lo borre De su pensamiento O que le dé su amor Guau Ella Ella Vive enamorada Se muere por él Y él no sabe nada Ella Todo lo que siente Quisiera evitarlo Pero no se atreve Ella le permite su Dios Que haga que lo borre De su pensamiento Que le dé su amor Siempre que la gente sale de misa Se queda rezando No tiene prisa Llena de ternura Y con prudencia De vida sin que pueda darse cuenta Luego se dirige al confesionario Aunque su alma esté limpia de pecado Pero si es feliz Aunque sea un ratito Al estar aquí Cerca de su amado Ella Ella vive enamorada Se muere por él Y él no sabe nada Ella Todo lo que siente Quisiera evitarlo Pero no se atreve Ella le permite su Dios Que haga que lo borre De su pensamiento O que le dé su amor O que le dé su amor O que le dé su amor Vive enamorada Se muere por él Y él no sabe nada O que le dé su amor O que le dé su amor ¿Aún quiere besar las palmitas De todo el mundo? ¡Arriba! ¡A bailar, a bailar! A cantarla todo conmigo Ahora dice Ella Ella Todo lo que siente Quisiera evitarlo Pero no se atreve Ella le permite su Dios Que haga que lo borre De su pensamiento O que le dé su amor O que le dé su amor Vive enamorada Se muere por él Y él no sabe nada Y ella Todo lo que siente Quisiera evitarlo Perdón Se atreve Ella le permite su Dios Que haga que lo borre De su pensamiento O que le dé su amor El esfuerzo permanente De sus habitantes Hicieron fuerte A esta comunidad Tinoco Es gente de fe Con amor a la tierra Queridos amigos Ya es tiempo De irnos Es tiempo De pensar En el domingo que viene En este tiempo De Pascua En este fin de semana Semana Santa Y que Dios Nos dé la fuerza La fe La valentía El compromiso Y acompañar Y saludar A todos los que De una manera u otra Nos acompañan Para que podamos seguir Acompañando esta cuarentena Bueno Ya en el final Este saludo Este recuerdo Este homenaje Es a todos aquellos Que son los primeros Que salen De su casa Para ir A preparar Todo lo que es La técnica Es decir Sonidistas Iluminadores Operadores de pantallas gigantes Microfonistas Aquellos que colocan Las pantallas gigantes De led Todos esos Que son los primeros Que llegan Y los últimos Que se van Para que nosotros Los artistas Podamos mostrar Y llegar al público De la mejor manera Por eso Con Marco Peña Director de nuestro programa Sonidista Y también Director de imágenes Se hizo este Este compendio De recuerdos De imágenes De gratitud Para todos aquellos Que son tan elementales Y tan vitales En cada show Que se hace a lo largo Del camino En esta Córdoba Y en todo el país Este es el homenaje Que tiene también Símbolos Como lo fueron en su momento Los hermanos Porta Lerda de Laborde Y sin dudas Mario Palacios Ícono De todo lo que es El sonido Y la iluminación Los veremos en el final Al querido Mario Palacios En el recuerdo A don Rafael Luna Y también Al contador Cimes A la familia Cimes También El abrazo Y el cariño Porque realmente Me emociona Poder Poner esta gratitud Y este momento De recuerdo Y de evolución A quienes Tantos Hacen Por el espectáculo Argentino La Casa del Trovador Un sentimiento Hasta el próximo domingo ¡Gracias! ¡Gracias! Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón Y cuando el corazón ¡Gracias! Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón ¡Gracias! 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 Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a volar No es tan difícil que aprendas a volar